Seguimos con más información referida al ámbito de la ciudad de Resistencia, porque en las últimas horas dos jóvenes intentaron robarle el arma a un policía. Hay dos detenidos, uno de ellos tiene 14 años y el otro 22. Este jueves por la tarde, dos jóvenes a bordo de una motocicleta interceptaron a un efectivo policial que presta servicio en la división de videovigilancia que se dirigía a cumplir su horario laboral. El policía se hallaba esperando la señal para cruzar un semáforo en la avenida 9 de Julio y calle 17. Uno de los jóvenes se bajó del rodado, caminó hasta la gente e intentó arrebatarle el arma reglamentaria, mientras que el segundo esperaba metros atrás en la motocicleta. Luego de un forcejeo no logró su cometido y trató de huir rápidamente. El personal de servicio extremo de la comisaría novena se hallaba en cercanías del lugar y logró aprender a uno de ellos, un adolescente de 14 años, mientras que el restante se dio a la fuga en la motocicleta. Minutos más tarde se sumó a la investigación policial del servicio extremo de la comisaría sexta y en conjunto llegaron hasta la localidad de Puerto Vilelas, donde presuntamente rescindía el prófugo. Los agentes lograron localizar a la otra persona que se había escapado, el cual tenía 22 años. Al ver a los efectivos policiales, efectuaron algunos disparos con el arma de fuego. Finalmente lograron demorarlo y secuestraron la motocicleta en la que huyó y un arma de fabricación casera tumbera con un cartucho 1270.